¡Ay! ¡Foco! En cuadrino Subámoslo Ya está, ¿no? Vamos a hacer un poco Ya está Ok Foco Semana 5 25 de octubre Ciencias Paranormales Espectros, Adivinación PR Significaría percepción remota Hay de dos tipos La que es A distancia y la que es remota Se van con el influjo Telequinesis, buenas y malas libras Es bueno Darles una leída a estos dos capítulos De este capítulo 5 Night Talkers and Mr. Munkers Science and Nonsense At the Edge of Science En el cerebro de Europa Reflexiones sobre el romance de la ciencia Por Saurcega en 1969 Y el capítulo 12 El fino arte de la Detección de engaños En el mundo y sus demonios También por Enhorchi Enhorchi La ciencia pone una vela en la oscuridad Por Saurcega en 1995 Después de esto Me paso ahora para acá Esperemos que haya una conexión Sí Ok Perfecto Ya tenemos ahí entonces Lo voy a Vamos a dejarlo así Una presentación que preparé para el tema de mí ¿Qué tan real es eso en México? En el contexto de Existen esas ideas en la sociedad mexicana O las hemos dado en la televisión en los programas ricos Importados No son de cosas Supuestamente casos Que resolvió la policía LGBI Con la ayuda de un Medium Escubidum O escubidum Puede ser medium Large O extra large ¿Cómo es escubidum? Escubidum en la primera época era muy bueno Era muy bueno Casi También eso ha ido cambiando Cuando reciban originalmente los productores Que eran Joseph Hanna y William Barbera Ya los fallecimos La serie tenía mucho de lo que abordamos en este curso Creo que sería interesante que buscaran los capítulos viejísimos Y revisaran cómo están producidos, elaborados Escritos en términos del pensamiento crítico Ya en tiempos más recientes parece que No sé, debido a la muerte de los autores originales Pues los que tomaron los derechos de esa serie Incluso en las películas Quedó medio y medio Muchos de los capítulos ya De las caricaturas recientes Son realmente de les naves Ok Pues esta es una fotografía que tomé En el transporte público No recuerdo si fue en el Metrobús Les puedo asegurar que no fue el tercero Porque yo me inspiro en Botellita de Jerez Un viejo grupo de la década de los ochentero mexicano Underground Tenía una canción que decía Ya no quiero viajar en Pesero Porque luego luego me perdió con el estrés Ya que voy a hacer Y a la fecha trato de evitarlos Cuando no hay otro tipo de transporte Y de manera discreta Para cuidar los dientes Tomé esta fotografía De manera un poco sobreticia En uno de mis compañeros de viaje Y en... ¿No hago qué diario? ¿Es lo que es? En el metro Sí, en el metro En el metro Estoy en el metro Dice Espectro ataca de noche En medio de la carretera Y supuesta en esa fotografía Así es la historia Ya ni la leí Porque el señor se le bajó en la cunzaza No más de haberse sentido Esto le digo Compre su periódico Este Bien Bueno Parecería que sí hay Este tipo de intereses En algunas personas En México Y de hecho también encontré esto Un taller de radiestesia básico El 28 de junio De este año En el colectivo Wixami No sé qué es Taller de introducción De la radiestesia Usando el péndulo Uso de grandes tipos de biómetros Aplicaciones prácticas Incluso una la kinesiología Ojo Recuerden que la biología Es el estudio de la vida La fisiología Es el estudio De los fenómenos biológicos Ya empezamos a Tener ciertas cosas Cuando hablamos de astrología Aunque tiene el mismo súbdico Con la raíz de su palabra Ya nos Hoy en día Tenemos una reconsideración Y ahí está el lugar Cerca del parco hundido Pueden treinar hundidos Vinas a la dirección En el correo electrónico O leituridad O leituridad Sucsaria Arroba Gine Punto com Informes con María De la Concepción No sé qué María de la Concepción Es Tranquil Ah, es que no sé Facilitadora de RR Terapia de flores Me entiendo ¿Qué más? Dice Esta Esta foto Una nota de la señora Tomó Alguien La publicó En 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 Esta Esa nota Le había salido En De forma Me parece De forma De impresión La tipografía El juego Charlie Charlie Es satánico Advierte la iglesia Que Dios Disconsulta A exorcista Y desaconseja Que se practiquen Se van con Alguien experto Que puede afirmar Que es falso O que es No, no es falso Es satánico Ojo No afirma El exorcista Que el juego Charlie Charlie Sea falso Advierte Sobre él Porque lo califica Como satánico Dice Los niños no presiden Está Aparentemente Una cita Textual Por ser recombillada Que los niños no presiden El peligro Y entonces El demonio Toma ventaja Sacerdote Sante Babolín Empiezo a dudar De la Veracidad De la existencia De esta persona ¿Habrá alguien Que se llame así? No lo sé El 28 de mayo El secretario De Educación Cultura y Deporte Marcelo González Escribió instrucciones Para que los juegos Con bases satánicas Sean erradicados De las escuelas De la entidad El secretario De Educación Del estado De Chihuahua Está prestando Oídos O tomando Las recomendaciones De un exorcista Para tomar De ideas En materia Educativa El artículo Tercero Constitucional Establece Casi a la letra Que la educación Imparte al estado El estado De Chihuahua Estamos hablando Del secretario De educación No es el dueño De una escuela Privada Sino que es Educación Impartida Por el estado La educación Que imparte El estado Se basará En los Principios Y resultados De la ciencia Entonces aquí hay Una doble Crítica Que debemos Hacer A lo sucedido Número Uno En términos Constitucionales Legales En México Se está violando La constitución La autoridad Educativa Del estado De Chihuahua Está Basando sus decisiones No en la ciencia Sino en Ah y dice Termina diciéndose Esa versión Segunda De la constitución Si quieren Revolver La revisamos Ahí la tengo En la tableta Que Y También Este Para Algo así como Mitigar Los prejuicios Y los fanatismos Y ahora revisamos Bien el texto Constitucional Entonces Está Promoviendo Creencias Religiosas Ah y dice Que se deberá Ser laica En el artículo Terciero Entonces aquí Está basándose En una creencia Que le dice En particular Por laica Se refiere A ninguna No es que ¿Por qué Sobre Se toman decisiones Con base En el catolicismo Y no en el islamismo O en judaísmo O en confucianismo Aunque el confucianismo Es una Religión atea Y finalmente Es una religión También Viene ahí Un caso En la región De las guapas De la luz La segunda técnica No sé qué En general La sobranía Se ha prohibido El juego A fin de preservarlo A las prácticas Que después Aquí sí Se puede causar Aferraciones nerviosas Bueno Eso ya es Neurobiológico Ya empezaste El juego De charro charro Ah Ah Sí Siento Eres satánico Me lleva el diablo Me lleva el diablo ¿Qué demonios Estás haciendo? Invocando a Santanás A Santanás Es el santo de los Están tratando de aquellos Da bla 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 Bien A veces no es tanto Que se acuda A pensamiento Más corrigios A veces se acude a Al menos lenguaje Científico Esto es una Publicidad De semestre En la Pulvacán En el cine Pulvacán Eso La escuela superior De ingeniería mecánica Y eléctrica Instituto Politécnico Nacional Ya después Revisaremos Otros casos Habilidades profesionales Inteligencia Cuántica Para Neobutíde Inteligencia Cuántica Antes de empezar la clase Me preguntaste Sobre la teoría De la realidad Y yo te mencioné La correlación De la De la realidad Esta se postula Posterior A la 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 De el comportamiento físico De la materia Que lo explica A escala Atónica La teoría Cuántica Le permitió A plantear Por Max Plank En 1900 Le permitió A Mills Bor No recuerdo El año Plantear El Un Nuevo Modelo Atónico De Isómetro El Modelo Típico Para El Átomo De Hidrógeno Decía Alguien Pronto Oiga Podría Le ayudarme A entender La Química De A los Estudios Le preguntó Con Qué Átomo Está Trabajando Con Átomos Con Carbono Diciendo Que En Teoria Cuántica Nada Más De La Estructura Del Átomo Me Quiere Explicar Perfectamente El Átomo De Hidrógen Ya Tenemos Gracias A Heisenberg Y A Otros Modelos Más Explicatorios Más Cuánticos Entonces La Teoria Cuántica O La Mecántica Cuántica De Max Planck Lo que explica Lo que Allí Al Entender Es Que En El Átomo De Hidrógeno El Electrón Se En 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 Y No Puede Estar Aquí Ni Acá Se Encuentra Ahí Si estuviera En otro lugar Ya no sería Ese Ese Electrón Ni Sería Ese Atún O sea Se Encuentra En Una Región Con Una Energía Con Una Cantidad De Energía Específica Se Refiere A Cantidad Discreta Es el Término De Energía No Es Un Fenómeno Continuo Sino Que Es De Valores Es 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 Lo Que Explica La Tierra Cuántica El Comportamiento De La Estrutura De La Materia En El Universo A Atónica Y Subatónica Como Consecuencia De Ese Confortamiento Se Forman Las Moleculas Los Compuestos Más Grandes Y Toda La Materia Macroscópica Con La Que Estamos Formados Y Con Las Sentimos Nuestras Moleculas Se Comportan De Acuerdo A Eso Pero Nosotros No Lo Sentimos Si Entender La Teoria Cuántica Nos Ha Permitido Manipular El Atón Y Usado Para Establecer La Tecnología Electrónica Pero Fuera De Eso A Que Podamos Por Ejemplo Usar Este Concepto De Esta Teoría Para Explicar La Inteligencia Ya Es De Dudarse Es De Dudarse Bien A A veces Se Usan Estos Conceptos Para Dar Buenos Consejos Para Dar Este A Ayudar A la Gente A Sentirse Mejor Y Salen Con Estos Discusos Los 10 Hábitos De Los Cerebros Altamente Efectivos Con Base En La Inteligencia Cuántica Conoce Cómo Funciona Tu Cerebro Será Posible Mi Querido Colega Que Podamos Conocer Cómo Funciona Nuestro Cerebro Lo Entendemos Bastante Digo Conocemos La Estructura Del Sistema Nervioso Gracias A Trabajos Ya Sin Siglo Por Ramón Cajal Entendemos El Comportamiento De Las Membranas De Las Células Nerviosas Por Ejemplo Gracias A Trabajos De Ging De 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 Trabajos Del Siglo XIX Por Técnicas Como Resonancia Magnética Y Entendemos Mucho De Cómo Funciona El Cerebro Pero Podemos Conocer Cómo Funciona Nuestro Cerebro Como Se Tiene Aquí Creo Que Le Está Proponiendo Que Ascreen Agan Acer Primero Es Un Buen Consejo Es Un Buen Consejo Cuántico Más De Cuéntico Más Que Cuánto Me Se Acuento Mantén Una Limitación Valencial Es Al Muy Razonable Sano Recuerda Que El Cerebro Es Parte De El Cerebro Se Me Hace Que No De Yo Frank En General Shining Construcción De Pensamientos Positivos Orientados Hacia El Futuro Entonces Ya Saben Piensen En Protones No Piensen En Telefones Es Pensar De Pensar De Pensar De Pensamientos Positivos Orientados Incrementar El Aprendizaje Y Los Rectos Mentales Para Aprender Más Apuntar Alto Y Como Hacíamos En 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 Hay que interpretar a qué es el día estimulante, hace un plato hablábamos de precisión de nota, puede ser estimulante, quiere mucho, bueno en este curso es evidente que sí seguimos el necesario consejo. Pues si vamos riendo, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con un amigo imaginario, las raíces de números negativos son números imaginarios. A veces sí podemos imaginar cosas, pero sabemos que, como bien nos dice la siguiente lámina, pues hay las raíces que son imposibles. Hay que tener mucho cuidado cuando uno lee, escucha diferentes afirmaciones, porque quizá el tiempo nos dé la razón de que, no sé si se recuerdan, que hace algunos meses estuvo circulando en las redes en internet, que iba a haber tres días de oscuridad total. La NASA lo advirtió, siempre le cargan el muertito a la NASA, le cuelgan cada milagrito, más que a San Juan está bien. Finalmente no hubo tales tres días de oscuridad. Y sobre todo, una de las principales fuentes de esas afirmaciones son precisamente en internet, para vino o para mano, los lados a la mecánica cuántica, también electrónica y gas electrónica, se desarrollaron las computadoras, se crearon redes de comunicaciones antes de las computadoras, entonces comunicaciones eléctricas y electrónicas, se conectaban a través de las computadoras y se nacieron en internet, construimos internet. Para transmitir inicialmente datos, luego textos, luego comunicar investigadores, y luego imágenes, imágenes y textos, audio, de hecho mucha de la telefonía que hoy en día usamos corre a través de internet, y después audio y video, audio e imágenes, video. Y surgieron recursos, como lo que originalmente era un repositorio de videos, para compartir entre los padres. Así nació YouTube, después hizo un negociazo, esos aficionados a compartir videos, ahora cotizan en cualquiera. Pero ha sido una herramienta muy poderosa para compartir información bibliográfica en video. El detalle es que es lo que se comparte. Ahí vemos, así prácticamente en un menú, nueve cuadros de nueve videos, uno dice que es el universo líquido, un documental espacial. Ya en la sesión pasada, realizamos varios documentales, y la tarea que quedó intelectual, vamos a decir, no necesitas infantiles. En el tradicional y estricto sentido escolar educativo, o sea, torturas infantiles, y tormentos paternos. Eso que tienen los papás que andar pereinando por la acción para conseguir la tarea del niño. No lo recuerdo. No, recuerden que aquí las tareas son intelectuales. Sigamos pensando un poco más afuera de lo que estuvimos discutiendo aquí adentro. Y vimos que hay documentales veraces y documentales falsos. Algunos documentales falsos son falsos, falsos, que pretenden ser reales. Y otros son buenas bromas. El documental que tenemos al final de la sesión pasada, ¿cómo es el título? El lado oscuro de la luna. El español le pusieron el lado oscuro de la luna. El título, por lo señalar en francés, es... Si no, está en el cuadro ahí, en los créditos. Ese es un falso documental que se publicó, no salió al aire, en televisión francesa, el primero de enero de 2012, creo. Si me equivoco, en el ángel, no me llamo en el día. Porque en algunos países, el primero de enero, el primer día de abril, es el equivalente en la cultura latinoamericana cristiana al 28 de diciembre. El día de los inocentes, el día de los santos inocentes, el día en el que nos gusta hacer tontos a los demás. Le conocen a este como el abril tonto, abril de los tontos, el día de los tontos. En la cultura, en los ángeles, no hay más que el full. Entonces, fue un documental falso para simplemente... A ver que se traga el engaño, y muchos se rieron, otros se lo creyeron. Muchos creen que lo que se afirma en el documental antes de los créditos es cierto. En los créditos, en los cortos, al final, vemos que los entrevistados están riendo. Entonces, ah, nadie le dijo que tenía que memorizar el libro. O sea, está escrito para que parezca real. Y la supuesta conspiración norteamericana de organizar. Sin embargo, si vemos ahí, hay videos disponibles, hay documentales, hay reportajes en revistas. Que al estilo de este de acá, a este de aquí, los astronautas mueren en la luna. Por ahí otros dicen que nunca fueron a la luna. Dicen que el movimiento humano se marcha. Entonces, ¿cómo sabemos que estas cosas que nos ponen a través del ángel de la exposición es cierto o es falsa? Por el siguiente, bueno, si no tenemos tiempo, terminamos nuestras clases, cumplimos unas tareas, escuelas obligatorias y volvemos, no tenemos en qué perder tiempo, quedamos bien. Es un divertimento. Como quizá las notas periodísticas anteriores, como esta de acá. A lo mejor simplemente era una nota, esa no es esta vez es patética. Esta de acá puede haber sido algo chusco para los periodistas, para llenar el espacio y a través de morro vender más diarios. Esto es una nota seria, trágicamente. Cuando llegamos a esto, ¿qué tan trágico y qué tan serio es el problema? ¿O es un problema realmente de cómo se maneja la información? ¿Cómo manejan las autoridades de información? Me voy a referir a un caso histórico en México. Más allá de las notas recientes de juego de chale-chale. Ahí habría que preguntar si de juego de chale-chale más que satánico es real o no. Desde el punto de vista en que después estamos discutiendo el curso. México, marzo 23 de 1994. En ese mismo año, septiembre 28. Dos años después, octubre 9. ¿Alguien recuerda? No va a ser como clase de historia tradicional en las escuelas mexicanas. Las clases de historia de todos los niños. Es que tengo que memorizar las fechas. ¿Alguien recuerda esas fechas? ¿Qué sucedió en esas fechas? En el cambio del sexenio, ¿no? Bueno, en 1994 coincide con el fin del sexenio de Carlos Jiménez de Gortali. Iba a haber elecciones. Finalmente se van a acabar las elecciones en julio. ¿Chupacabra? Ay, no puse chupacabra. No puse chupacabra. Gana las elecciones Ernesto Zedillo. Así es. Y en diciembre se vienen los cerros de diciembre. Sí. Y una de las cien de crisis en México. Bueno, sí, efectivamente, pero no fueron esas fechas. Es marzo 23. Anótenlas en su cuadro. Marzo 23. Sí, septiembre 28 de 94. Porque ahorita voy a pasar a otra imagen. Octubre 9 de 95 años después. Ahí están las imágenes. Marzo 23. El asignamiento de Leonardo Corozo. El señor de Boca. Ernesto Zedillo no era el candidato a la presidencia por el PRI. El candidato a la presidencia era Leonardo Corozo, que había sido secretario de Desarrollo Ciudad. Ernesto Zedillo era secretario de Educación Pública. Ya los echaremos más adelante en los últimos recursos. Pero el 23 de marzo, ya estando en campaña, siendo Ernesto Zedillo, el coordinador de la campaña de Leonardo Corozo, en un mitin en Ciudad Juárez, en Tijuana. En Tijuana es asesinado Leonardo Corozo. Revisen un poco qué sucedió alrededor. Qué sucedió inmediatamente después del asesinato del atentado de Leonardo Corozo. Busquen información histórica. Qué sucedió. Cómo sucedió. Qué se hizo a nivel de autoridad. O sea, un crimen es competencia de las autoridades policiales y policiacas. Qué sucedió. Se hace toda una serie de investigaciones, de alguna manera. Y en la siguiente fecha, ¿cuándo fue? ¿Septiembre del 28? Es asesinado el secretario general del Partido de Revolución. José Francisco Ruiz Nació. O sea, dos asesinatos de políticos de alto nivel, que no había sucedido en México en décadas, creo que desde el asesinato de Álvaro Obregón, no había habido atentados fatales contra líderes políticos importantes en México. Por cerca de 70 años. No había habido un... Si no me equivoco a Álvaro Obregón, lo asesinaron en el 28. ¿No es el 28? Por ahí, unos años. Creo. La verdad, ahí sí, mi historia es muy importante. Pero sucede esto. Sucedió esto. Bien. Lo que tenemos que considerar es lo que precisamente menciona Seiran Trata, en el capítulo 5, que es un libro de los demonios. A veces, los engaños pueden ser... niñedades. Y por eso les voy a poner un pequeño video. No, no. No, no es un libro. There's an old saying, what goes up must come down, we all know that, it's common knowledge. But is your common sense always that reliable? Well, we're about to find out. What's up guys? Welcome to the magical circle. Alright, so your common sense is telling you that something's about to happen. Yes, we're not sure, we didn't tell you a thing after your ring. So I have here a half dollar. Please examine, you can examine the handkerchief, and I want you to examine the magician. Okay, we're just done. So here's what we're going to do. So I like to place a half dollar right at the top of my hand like this. I like to place the handkerchief on top of the coin, just like so. Make sure you can see my skin there, I don't want your finger to put it on my sleeve. Now, obviously, your common sense is telling you that that coin is definitely underneath my hand. It's not because we just put a cloth over it that it would be tricky, correct? Let's pick it a step further. Can you reach underneath the cloth and feel it in my hand? Make sure the coin is still there. Yes? Definitely still there. You? Yes? Watch this, watch carefully. Here's what I'm going to do. Try to shake it like this. Tight, tight, tight. The coin should disappear. Now your common sense is telling you that there's no way. We're just as square as possible. Can you slowly pull on the cloth? It's actually vanished completely. So let's do it again, except this time again. Super, super fair. Here we go. Common sense tells you that this hand is clean and empty. Place the scarf over it. Great. Okay, double check. Make sure. Great. Great. Raise your hand. Sorry. Raise your hand. End of it. Watch it. Just shake it like this. That's crazy. That's crazy. Your common sense is telling you that there's something probably else. Antes de continuar, ya quedan ahí un par de minutitos. Volvamos a... Volvamos a... Volvamos a... A cubrir. A seguir. Okay. Este es lo que habíamos visto. En este capítulo, en el capítulo 5, nos presenta estas herramientas para el pensamiento crítico. Estas las compartimos en un cuadrito. Para que no se hagan copiado ahorita, porque se han vuelto a sombar. De las que pueden tomar. Dice, el pensamiento crítico es el medio de construir y comprender un argumento razonado y con mayor importancia de reconocer un argumento falso o fraudulento. Esto es, si la conclusión se obtiene a partir de una premisa y si esta es cierta. Podríamos entonces echar mano de lo que ya revisamos antes de las definiciones de falacias. ¿Cuáles son estas herramientas? Bien, a continuación. Siempre que sea posible debe haber confirmación independiente de los hechos. ¿Qué es lo que hizo el mago? Les pide a cada uno por separado que comprueben que lo que está afirmando es cierto. Impulse el debate sustantivo sobre la evidencia con proponentes conocedores de todos los puntos de vista. ¿El mago no lo ha hecho? Digo, de algo tiene que ir. Por cierto, no se llama mago. ¿Vieron el título que tenía? Ilusionista. Ilusionista también. Cuando revisamos las clasificaciones de falacias, tratamos, mostramos ilusiones, en este caso ópticas. Los argumentos de autoridad tienen poco peso. En ciencia no hay autoridades. Los argumentos de autoridad tienen poco peso. En ciencia no hay autoridades. Es muy común, escuchamos que el profesor o el doctor es una autoridad en química. El señor premio Nobel es una autoridad en física. Parece que los científicos mismos caemos en esa situación de considerar a algunos de nuestros colegas como autoridades y con base en ese principio les damos peso a sus argumentos. Son argumentos de autoridad. Por lo tanto, deberían tener menos peso en el que les damos. Planteen más de una hipótesis. No solo por ahora, con la primera idea que les gustó. Es muy común. Cuidado con sus proyectos criminales, con su servicio social. Una hipótesis de cómo le puede abrir a ese hermano o el ilusionista para desaparecer y aparecer la moneda. ¿Alguien se le ocurre cómo? Bajar la moneda a la... O sea, tiene que... No sé si han visto la película de los ilusionistas. Tiene que haber una distracción. No, no voy a decir si hubo distracción. No, el video no se ha editado. Y la cámara estuvo siempre enfocando a la mano con el pañuelo. Yo me imagino que pondría la moneda aquí entre sus dedos. Y cuando voltea la palma, y además abre los dedos. Yo me imagino que uno de los espectadores, a todo el público era contratado y alguno de los espectadores... Ah, en la cara de la moneda. Ah, probablemente. Ya tenemos dos hipótesis, una poco factible. La otra, pues habría que ver cuál de los que están ahí alrededor, pudiera ser el cómplice del ilusionista. Yo creo que es un alguien. ¿Un alguien? ¿Eso es de hipótesis? Una otra. Sí, podría ser. Puede ser algo cuántico. La moneda puede estar en dos estados al mismo tiempo. O sea, cualquier hipótesis, es válido plantear cualquier hipótesis, por fantástica que sea. Finalmente, ¿qué definirá la validez de la hipótesis más apropiada, o más certera, o más cercana a la realidad? Ya hablaremos después. Trate de no atarse... Ah, sí, no. Trate de no atarse demasiado a una hipótesis, solo porque esta sea suya. Bueno, hay casos en la historia de la ciencia, y ya no hay hipótesis, sino incluso a ciertos puntos teorías, parciales teorías. El experimento de Miller y de Yuri, en la década de los 50s, basado en los postulados de Oparin y Halden, para el origen abiótico de la vida, planteaban Oparin y Halden una atmósfera reductora, en la atmósfera primaria, en la tierra primaria. Reductora se refiere a compuestos químicos reducidos, es decir, no oxidados, el carbono reducido, metano, oxígeno reducido, agua, nitrógeno reducido, amoníaco. Todos juntos, reaccionando con alguna fuente de energía, la radiación solar del Sol primario, puede ser visible, ultravioleta, habría calor por elementos radioactivos, habría descargas eléctricas por infección, por cargas electrostáticas. Finalmente, el experimento que hicieron en Chicago, Stappin Miller, estudiante de grado, por cierto, no sé si compañero, pero sí contemporáneo y alumno de la Universidad de Chicago, en los mismos tiempos que Carl Sagan, ambos estudiaron en la misma universidad, y con el mismo profesor, con Harold Yuri. Stappin, estudió química y biología con Yuri, quien dirigió a Miller en este experimento. Por eso se le conoce con el experimento de Miller y Yuri, a través del cual, al terminar el experimento, encontraron que se producían, sin presencia de organismos, aminoácidos por lo menos. Experimentos posteriores mostraron que se pueden formar bases públicas y pirimílicas, azúcares, incluso pequeños tíquidos, pero incluso que no necesariamente tienen que ser descargas eléctricas que fuera el experimento de Miller y Yuri, sino que se pueden usar otras fuentes de energía. E incluso, en experimentos más recientes, se ha encontrado que la atmósfera ni siquiera tiene que ser totalmente reductora. Se puede, y de hecho hay evidencia de que en la atmósfera primaria había compuestos oxidados, como dióxido de carbón. Entonces, esto modificó la hipótesis planteada por Miller y Yuri. Hipótesis que a la fecha de su muerte está en línea y jamás aceptó. O sea, cayó en ese, se ató demasiado a su hipótesis solo porque era suya. Entonces, mucho cuidado. Cuantifique siempre que sea posible. A veces nos acusan a los científicos como exagerados, como obsesivos por querer medir, por querer contar con la pena. Es necesario. La primera observación siempre será cuantitativa, pero deberemos... No, la cuantitativa ya es un cierto tipo de medición cuantitativa binaria. Hay o no hay. Ceros o unos. Positivo o negativo. Siempre serán cuantitivas las observaciones. Si hay una cadena de argumentos, cada eslabón de la cadena debe funcionar. Con uno que no funcione, ya la cadena se rompió. Para quien busca la otra. Usemos la navaja de Ockham. Si hay dos hipótesis que explican igualmente bien los datos, escoja la más simple. El modelo del mundo descrito por Claudio Tolomeo en el año 150, el modelo geocéntrico, explicaba perfectamente las posiciones de los astros en la bóveda celeste. Permitía predecir eclipses lunares y solares con alta precisión. Permitía predecir la posición de las estrellas errantes o planetas en diferentes épocas del año y en diferentes años. Fue el argumento que estaba planteado incluso en el texto bíblico evangélico de la señal que siguieron los magos que venían de Oriente. Por cierto, nunca dijeron que eran tres ni que fueran reyes. Simplemente eran magos que venían de Oriente. Pueden haber sido dos, ya con eso eran magos. O pueden haber sido veinte. Entonces, se usaba en la astrología el modelo geocéntrico de manera eficiente. De hecho, de manera más eficiente y precisa que el modelo heliocéntrico descrito geométricamente, matemáticamente, por Nicolás Copérnico y publicado en el 1543. Ambos eran matemáticamente validos. Pero, más allá de las evidencias a favor de uno o de otro, que había más evidencias a favor del director de Maico, cuando uno los revisa y los ve, el modelo de Ptolomeo es horrible, complejísimo, tiene ciclos, epiciclos, cuantes y no sé cuántos cuentos más. Es un modelo muy complejo, demasiado rebuscado. Parecería que, sí, ocasionalmente, algunos conceptos filosóficos como conceptos estéticos son útiles en ciencia, para el pensamiento racional crítico. Aún así, ese modelo bonito, simple, sencillo, ¿a qué se refiere a navaja de Ockham? Que le cortemos lo que sobra. ¿Cuál es el concepto de navaja? Las navajas cortan. Rasura es lo que sobra, corta es lo que hace más complejo el modelo. Hablábamos antes de la clase de la realidad de Einstein con dos teorías, la general y la especial. Bueno, la ecuación, una de las ecuaciones que plantea Einstein es bella, simplísima. Vamos a poner hasta un rojo para que se note este lado. Simple, sencillo. Otra, igualmente bella y muy parecida. Muy válida igual. Por cierto, antecesora de esta. Todavía la usamos para lanzar naves a Júpiter. Cuánto, hasta dónde tiene que llegar, cuál es la aceleración necesaria. Cuánto pesa la nave, cuánto combustible necesitas. Funciona. Son simples, sencillas. Si de repente, si nos metemos a la teoría de Planck o a los modelos de Morgan, se ven tan sencillos, no son valiosos. Finalmente, la validez está en evidencia, que sustenta el argumento, no la autoridad. Pregunte si la hipótesis puede, al menos en principio, ser falsa. Se muestra falsa por alguna prueba no ambigua. En las palabras, es probable. Pueden otro duplicar el experimento y obtener el mismo resultado. Con un resultado obtenga otro que sea diferente. Al no duplicarlo, ya debemos quizá durar nuestra hipótesis. Luego, cito una frase de Bacon. Francis Bacon. El señor Pancho Tocino. Bacon es tocino. Dejémoslo como Francis Bacon. Vaya, no, pero no. Puede ser que la argumentación no baste para el descubrimiento de un nuevo trabajo, porque la sutileza de la naturaleza es muchas veces mayor que la de la argumentación. Lo que encontramos con modelos como el de Schrödinger, con modelos como las situaciones de Macro, es que sí, a veces la naturaleza es compleja. Y nada más complejo que los humanos de hoy. Por eso, ¿podemos conocer cómo funciona nuestro cerebro? Pues a la perfección, exactamente no. El mundo que ya no tenemos mejor que hace 50 años, o mejor que hace 20 años, o mejor que hace 5 años. Estos son precisamente los argumentos que están en la obra El mundo y sus demonios, de, a veces hayan capítulo 12, el fino arte de detectar engaños. Esa es la receta. Vienen en este capítulo algunas descripciones. Regresemos al caso Colosio. ¿Qué sucedió? Pues resulta que, efectivamente, el día 23 de marzo, asesinan a la autoridad de Colosio, se empieza a hacer la investigación. En septiembre, asesinan a Francisco Luis Macío. Se sospecha una conspiración. Efectivamente, es una conspiración. Sí, 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 era una conspiración. Pero para resolverla, se nos va a hacer la reforma fiscal especial. Para Rocha, para de San Miguel. Y él es el que acude a una médium. Para, en la conspiración, se ve involucrado un diputado. Muñoz Rocha. Desapareció. Pero, desde entonces, no se sabe dónde está. No se sabe si está vivo, muerto, fugado. No, no, no se sabe qué es el demonio. Hay muchas manipulaciones. Lo que hizo el fiscal, que está allá arriba en la foto, recibió un llamado de una médium mexicana, conocida como La Paca, que le dijo que en un terreno propiedad del hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Huerta, estaba enterrado los restos de este diputado. Llegaron los peritos de la PGR, de la Procuraduría General de la República. Ahí estaban los peritos disfrazados de científico. Uno se pone la bata y ya es científico. Por cierto, ni siquiera tiene cerrada. La bata se usa cerrada, si no, no sirve. Es para proteger. Sí. Y proteger también de contaminación, como están trabajando. Y encontramos una soneta. Salió en televisión. Hicieron la transmisión en vivo. No sé si la llegaste a ver. Fue una transmisión. Se encadenaban los canales. En vivo estaban ahí todas las televisoras. Los más grandes reporteros de México estaban ahí presentes. Entonces, exuman los restos. Y ahí están presentando el cráneo del diputado. Salió en las noticias al día siguiente. Ese mismo día, en los anunciados estenarios de la noche, al día siguiente, en primera plana, y habían encontrado la exameneta. Estaba confirmado que era el diputado. Y había sido asesinado y enterrado ahí. En ese año yo ya tenía un buen rato de ser científico, haber me titulado como biólogo, ser investigador en la UAM, profesor en mi ciudad. Y no sé si por el chisme en morbo o qué, o por enterarme de las noticias, vi la transmisión en vivo. Cuando sacan el cuadro de eso, lo primero que veo es, ¿qué dan tres? ¿De nada? ¿Que gane la atención al más allá de la bata abierta del perito? ¿El cráneo? ¿El cráneo? ¿El cráneo? ¿El cráneo, el cráneo, el cráneo? ¿El cráneo? ¿O le sobran cosas en vivo? ¿Ese cráneo había sido? ¿La persona o el cráneo había sido sujeto a una gran circulación? No. Ese mismo momento, el cráneo no puede ser cráneo del diputado. Si alguien lo mató y lo enterró, no sería poner a ser de una autopsia. En las autopsias se extraen los órganos y se extrae el cerebro para ver si hay algún daño de algún tipo que haya sido causante de la muerte y se corta precisamente de esta manera el cráneo, digamos, se le quita la bata. Para extraerlo completo, se somete a los análisis morfológicos, químicos, etc. y finalmente se vuelve a armar y se le ha dado a los familiares para que no sean conscientes y pertinentes. Para saber exactamente en qué momento sucedió esto, habría que tener el cráneo en la mano y avanzarlo. Pero esto sugería dos posibilidades. O era un cuerpo que ya había sido sujeto a una autopsia o quizá fue una persona que pudo haber fallecido a consecuencia de una cirugía craneal. Y no soy perito, nunca he sido un perito de la probabilidad, pero soy diólogo experimental. Y creo que me entrenaba un día en esta universidad. Con el profesor me seguí. Aunque no existía el curso de pensamiento crítico, sí no se hicieron críticos, al menos a mis generaciones en aquella ocasión. La mayoría de mis compañeros no hacía algunos, no tanto. Algunos sí. Bien. Bueno. O sea, hay que seguir las herramientas del pensamiento crítico. Febreo 1 de 1997. Ya no estaba el fiscal, es otra investigación y se llevó a cabo por parte de la Procuraduría de Justicia de un concepto de la ciudad. Se siguió la investigación y se encontró que la continuación estaba en otro lado. En que le estaban persiguiendo o estaban simulando una investigación policial, buscando encontrar un chivo expiatorio y entambar efectivamente. A raíz de los hallazgos que se hicieron en ese terreno, se acusó al hermano del presidente, a Raúl de Salinas de Gortari, se le... Las pruebas se tomaron en cuenta, después las tomó en cuenta, lo declaró culpable y lo condenó a prisión. Con base en las evidencias y el testimonio de la supuesta media. Cuando se encuentra esto, la conspiración por parte del fiscal, el abogado defensor de Raúl Salinas, con razón en ese momento, no fue responsable Raúl Salinas de los homicidios, estuvo involucrado, no hay pruebas que lo demuestren. No hay pruebas que lo demuestren. Como no hay pruebas que lo demuestren, a raíz de esto, finalmente se liberó porque las pruebas fueron declaradas no válidas. Lo que sí mencionó el abogado fue que se había sentado un presidente extremadamente grave en procesos judiciales en México al establecer como pruebas los testimonios de gente que se asume como médium. O sea, testimonios basados en algo que difícilmente sea probado o probable mediante las herramientas de la ciencia. Como dice el artículo 3º en cuanto a la educación. Finalmente, los peritos pasan por las escuelas y deben ser educados con base en la ciencia. Los abogados pasan por las escuelas y deben ser educados con base en la ciencia. ergo, su profesión debería estar basada finalmente en la ciencia. Vamos mucho más allá de lo que podemos pensar que es solamente la ciencia para los grupos experimentalistas. Esto lo tomé en el texto de una nota de ese diario del periódico Reforma. Me voy a ir a poner ahí la referencia. Tenía que decomillarlo para que no me acusen de plagio. Ya lo estoy diciendo para que no me acusen de plagio. Lo cito de la jornada febrero 1 de 1997 que en la misma fosa donde se se averiguó que los restos eran de me parece que del suegro del puesta medio se investigó donde los habían obtenido fueron a ese cementerio que es el de aquí de San Lorenzo Tezongo fueron a la fosa la investigaron se dieron cuenta que esa fosa había sido violada y encontraron ese es el término una violación de restos humanos al extraer de manera ilegal o abrir de manera ilegal sin autorización una fosa es un delito de hecho y eso fue lo que encontraron restos de la familia dentro de ellos precisamente el suegro y se averiguó que efectivamente había sido sujeto a una neurocirugía por eso el plano estaba cortado y fíjense que finalmente en 1997 ya desde la época de los 80 se usaron pruebas de ADN en casos judiciales en el mundo la primera fue la gran beta no considera un caso muy famoso en esa época fue el caso del incidio de la esposa de un ex jugador de fútbol americano y actor de decimioterapia en el cual se le pretendió acusar con base en pruebas de ADN otra tarea investigna además del caso de este de la tecnología en el caso de Simpson en cuanto al uso de la tecnología de ADN finalmente después del juicio se le encontró not guilty no culpable no es inocente ese término en la general no culpable como revisamos en el primer curso ¿por qué fue que a pesar de las pruebas de ADN se le encontró no culpable a O.J. Simpson? no necesariamente el usar esta herramienta puede ser la prueba que determine la culpabilidad o no culpabilidad de un acusador en otros casos si se ha usado de manera probatoria y válida este tipo de análisis en este caso sirvió precisamente para exonerar a la usanina de los carros por los cuales había sido declarado culpable y condenado a prisión en el 1936 cierto proceso tomó muchos años y fue hasta no hace mucho que finalmente salió de él eso no estuvo más de 3000 días en medición entonces debemos ver que la ciencia tiene límites son aproximaciones aquí lo demuestra el modelo físico de la vaca la vaca la estudia las vacas la estudian los biólogos los estudios de las ciencias biológicas sus compañeros de la licenciatura en producción animal por ejemplo los veterinarios estudian las vacas y las vacas se parecen más a la que está arriba y a través de las herramientas de otras áreas de la ciencia como en la física podríamos hacer modelos de aproximación podemos hacer una aproximación clásica una aproximación aisteriana una aproximación de acuerdo a plan bueno ya vemos que tiene limitaciones recuerden el consejo hay que reír sin embargo sin embargo esta frase esta es la traducción de la frase de Seiler en el libro original en inglés de Nombres de los demonios Demon of the World en este capítulo se termina con esta frase tengo la firme creencia que el mejor antídoto para la pseudociencia la ciencia falsa es lo que significa la ciencia falsa es la ciencia con todos sus con todas sus herramientas con todos sus procedimientos con todas sus limitaciones bien yo diría yo diría más allá que sea yo no tengo la firme creencia sino tengo la evidencia que me sugiere fuertemente debemos decirlo no absolutamente pero sí de manera bastante firme que el mejor antídoto para la pseudociencia o contra las falacias está en las herramientas de la ciencia dentro de las cuales está el diseño de la ciencia no sé si tengan alguna duda pregunta o pregunta al respecto tenemos todavía ¿alguien? 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 la física según los personas en el discurso acordamos de que se podríamos no podríamos negar sí o no porque tampoco lo podíamos probar pero lo que sí pasaba lo manejábamos como ciencia abortada está interesante ese concepto normalmente hablamos de solemos hablar de ciencia la semejante a la ciencia vamos a más adelante a tocar este concepto en otro de los temas que es la mala ciencia y que no se confundir con la ciencia errónea en todas esta es la palabra ciencia por ciencia me gustaría tomar la frase de Seyhan que es una forma de conocer no una forma de pensar más que una parte de conocimiento publicado esa frase tanto en este mismo libro que en el Músculo y Demonios como en el Cerebro de Broca ahí es donde él escribe esa frase también la mencionan algunas últimas empresas la ciencia es más una forma de pensar que una parte del conocimiento la ciencia no es la física no es la química no es la biología no es la teoría cuántica no es la teoría gravitacional de Newton no no son resultados de la ciencia la ciencia es la forma en la que pensó Newton para llegar a esto la ciencia es la forma en la que pensó y trabajó Einstein para llegar a esto la forma la forma en la cual Planck y mejor llegaron a sus conclusiones que ayudan a entender mejor cómo funciona el universo esa es la ciencia pongamos de parolito ya tenemos una definición al estilo de de la navaja de Ockham bien plasurada porque hay textos enormes enciclopedias enormes completas para poder describir qué es la ciencia quitemos lo que sobra es una forma de pensar autocrítica autocorrecto punto la pseudociencia suele usar el lenguaje y a veces de manera sui generis sui generis las técnicas no necesariamente los métodos aunque por ahí medio los mezclan los métodos con las técnicas es muy común que veamos programas de televisión o recordamos incluso esos videos en internet donde están los investigadores de ovnis los buscadores de fantasmas y llevan y llevan sus aparatos que detectan campos magnéticos etcétera 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 entonces usan técnicas tecnologías incluso y usan el lenguaje para afirmar sus conclusiones para construir sus argumentos pero no pasan las pruebas rígidas de la ciencia del contraste independiente de la verificación independiente tenemos rígidos raros donde sea fantasmas hay un ruido electrónico la mala ciencia la mala ciencia yo la ligo con la que se usa para engañar ciencia bien hecha pero que se usa para engañar vamos a hablar de ellas más adelante cito nada más el caso histórico las investigaciones patrocinadas por la industria del tabaco para desmentir que el tabaco es causante de cáncer causante directo de cáncer por décadas lo hicieron bloqueando los intentos de las legislaciones en diversos países para digitar el convencio del tabaco incluso para prohibir la ciencia hecha o patrocinada por la industria petrolera para desmentir los efectos de la de la combustión de combustibles fósiles de combustibles fósiles en el en el cambiamiento global y el cambio climático consecuente eso sería mala ciencia o sea ciencia hecha a la mala para engañar la ciencia errónea creo que muchos la hemos hecho cuando dices el experimento y la regaste o el tipote si estaba equivocada era errónea a este le pasó a Newton a Plan a Bohr no hay científico profesional que se respete que no haya hecho ciencia hermana el radio humano es los humanos metemos la pata y algunos hasta acá hasta la línea cierto no se vale hacerla todos los días si no entonces mejor dedicar a otra cosa y ¿qué definirías es como la ciencia botana? algo que intentaba hacer ciencia pero no llegó a formarse en salud un poco como la de hecho lo fue la astrología la astrología permitió sentar las bases de la astronomía moderna de hecho todavía ahorita los astrofísicos utilizan zodíaco para definir la posición de objetos en el espacio celestes usan las constelaciones construidas por los asilios por los sumerios por los babilonios por los viejos hablamos del hallazgo de nebulosas planetarias en la nebulosa de Orión Orión no existe es un personaje de la religión viega obreco-romana no existe no hay ningún cazador allá en el cielo Orión era el cazador pero usamos ese conocimiento ese mapa del cielo para viajar por el espacio para estudiar el espacio entonces la astrología podríamos calificar la astrología antigua como una ciencia mortal la astrología moderna como una ciencia revisen cualquiera y van a ver que se parece mucho al lenguaje de la inteligencia cuántica son recomendaciones tan generales que en algo le van a dar por el espacio es también una ciencia aportada a la alquímica? sí la alquímica para el caso de la alquímica la ¿qué sería? en el caso de la biología ¿eh? la arbolaria en el caso de la de la botánica de la botánica ¿qué es lo que se dice? con un huevo no al uso de la ciencia en el cual cabría esto pero muchas veces se hace vamos a decir por alguna razón moralmente justificada en el momento pero cuyas consecuencias pueden tener efectos que sean moralmente indebidos que sean de la monotónica ya fue una decisión en el cálculo de la masa epítica décadas después vamos a regresar al caso cuando sucede el accidente de Challenger es llamado a participar en la comisión para la investigación de las causas de Challenger y al terminar encontrar finalmente la explicación de por qué sucedió para evitar que volviera a suceder si no volviera a suceder eso sucedió otra cosa finalmente se retiraron los controladores espaciales él al terminar su participación en la comisión de la investigación del accidente de Challenger sin un accidente luego lo vamos a revisar él dice en este caso fue un buen uso de la ciencia para descubrir por qué sucedió entonces esto nos lleva nos da entonces la pie el pie para poder continuar en próximas sesiones de hablando y discutiendo sobre el pensamiento crítico con base en ciencia no solamente para la ciencia sino prácticamente para la vida cotidiana entonces por hoy terminamos y discutiendo y discutiendo